Estamos con Juan Manuel Diop para Patria de Quimera. Bueno, Chocho, ¿cómo encontraste el equipo? Bueno, el grupo, no el equipo, es que el equipo, el grupo de jugadores muy bien, con una aptitud y con una predisposición para poder resolver esta situación. Condiciones técnicas y muy buenas aptitudes, que a nosotros nos permite, primero, dudar para elegir de la manera que vamos a jugar, de la manera que vamos a poner los jugadores en cancha y a quiénes vamos a poner. Entonces eso, lo poco tiempo que estamos, somos optimistas, somos optimistas que podemos revertir tranquilamente esta situación. Dijiste que tenés varias variantes, ¿viste varios jugadores de buen pie en Huracán? Muchos, la mayoría, la mayoría, por ahí te puedo enumerar un montón, tal vez me olvide alguno, pero la mayoría son todos jugadores de buen pie, de buen trato del balón, con intenciones de juego, que es lo que buscamos. Y la única manera que vos puedas ganar un partido es tener jugadores de buen pie y que tengan la intención o la actitud de pensar siempre en el arco de enfrente. Sin, obviamente, que lo que necesita este grupo es un orden y una idea de juego que es la que vamos a intentar flamar nosotros. ¿Algún jugador te sorprendió, ya sea porque no lo viste o porque lo habías visto, pero no te parecía...? Sí, hay chicos que me sorprendieron, por ejemplo, bueno, Busto, que lo conocíamos, ¿no? La mayoría de Busto y Gonzalo Martínez, y bueno, esos dos chicos nos sorprendieron gratamente, ¿no? Las actitudes que tiene como futbolista, ¿no? Bueno, a ellos hay que... El grupo lo tiene que hacer crecer a esos dos chicos, los resultados tienen que hacer crecer a esos dos chicos, después los demás ya son como conocimiento público, ¿no? Los de Federico que está en el plantel, Mauro, es decir, Bataglia, Bataglia ya todos saben lo que puede llegar a dar y me parece que todavía puede llegar a dar mucho más. Y algunos chicos... Y hay un plantel con varios jugadores de experiencia que me parece que vinieron a buscar la gloria y ese tipo de jugadores también son importantes a la hora de resolver esta situación. Hoy plantaste como un esquema con 4-3-3, un poco sacando lo que Huracán estaba haciendo de los volantes por los costados. ¿Crees que es un esquema más parecido a lo que tiene Huracán en el plantel, a la característica de sus jugadores? Sí, la característica... Yo he jugado así en Barcelona, no ha ido muy bien, por momentos lo he hecho en otro equipo también hace varios años, es decir, y Huracán tiene características para formar varios sistemas, no solo este, pero me parece que puede ser un sistema para aprovechar a jugadores como Cristian Centisprete, que le puede dar al equipo un buen volumen, aprovechar en una posición determinada a Rubio, a Bataglia, a Mauro, y a estos chicos que te he hablado anteriormente. Entonces, pero bueno, tenemos que trabajar, trabajar bastante en ese sistema, trabajar porque con ese sistema, cambiando y tener las características que tiene el equipo, podemos variar dentro del juego a otro sistema. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en el tiempo, ahora lo inmediato es instalar una idea. ¿Crees que es positivo que los primeros dos encuentros sean de visitantes, sabiendo que, no sé si lo habrás visto, pero el clima estaba bastante cambiado en el último partido? Siempre es lindo jugar, de lo que a mí nos gusta, ¿viste? Jugar en tu casa, jugar en tu casa y empezar a hacerte fuerte, es decir, que la gente, vos le brindes una ilusión a la gente, cómo el equipo puede rendir en tu casa. Siempre es lindo jugar, pero ahora, si eso no es, ya está el ficho que me tocó ingresar en esta etapa, y bueno, tenemos que asumirlo y tratar de que salga de la mejor manera. Se viene de instituto, es un equipo que está en crisis como Huracán, ¿eso sirve o es más complicado? Y depende, no sabés, no sabés porque nunca te vas a encontrar con algo que así, bueno, algo lógico, y más en este fútbol tan competitivo y tan parejo que es la B nacional, ¿no? Entonces, lo importante es Huracán, es decir, nosotros hoy la prioridad es Huracán, que mejore y que le vaya muy bien el lunes, y después ahí es como obviamente tomamos los recados de al rival, pero hoy nosotros tenemos que pensar en nosotros. Por último, al hincha que por ahí viene golpeado, ¿qué mensaje le dejaría? Nosotros vamos a, estamos con mucha gana, con mucho entusiasmo, tal vez se me haya notado en mis expresiones, o en la forma de trabajar, o porque hemos ingresado un club de mi punto de vista con un desafío muy lindo, un desafío importante, y que vamos a darle ilusión a partir de este lunes, a darle ilusión y que cambie y que sacar ese pesimismo e instalar inmediatamente el optimismo, eso es lo que vamos a hacer a partir del día lunes.